El río Peronolasco Las aves las cazaban Entonces cuando ya empezó el turismo Todo esto, ya se empezó a proteger Proteger las aves Que ahora como ya tiene protección Entonces las aves están Empezando a volver Y eso atrae el turismo A estos lugares que son preciosos acá Yo invito a la gente que venga a conocer estos lugares hermosos Que son muy preciosos Que Ahí pueden ver mi embarcación Que está acá al lado Con eso hago los paseos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!